¿Saben ustedes qué significa la palabra mitzvá? Muchos te dirán que es un acto bueno, algo que Dios nos pide. Pero eso no es lo que significa la palabra mitzvá. Literalmente significa orden. Antes de cada mitzvá que hacemos, decimos una bendición. Baruch ata Hashem, elokeinu melecha olam, asherkideshanu bemitzvotav vetsivanu. Bendito eres Dios nuestro Dios, Rey del Universo, que nos santificó con sus mandatos y nos ordenó. Pero la verdad es que la palabra mitzvá tiene también otro significado, conexión. Es decir, al cumplir con una mitzvá, con algo que Dios nos pide que hagamos, no solo estamos cumpliendo con su voluntad, sino más bien nos conectamos con él. ¿Y qué significa que nos conectamos con él? Nos enseña el Talmud que los atributos infinitos y eternos de Dios se encuentran investidos en sus mandatos. La esencia de Dios viene acompañada con sus preceptos y voluntad. Entonces, al cumplirlas, recibimos una energía divina que afecta e impacta todas las áreas de nuestras vidas, conllevándonos a una dimensión que nos da la fuerza de sobrepasar cualquiera de nuestras limitaciones, logrando metas que no necesariamente alcanzaríamos por nuestra propia cuenta. Es algo que debe ser vivenciado con hechos concretos, no solamente con el sentimiento y racionamiento. Porque por más explicaciones que tengamos, por más carga emocional que sintamos acerca de nuestro judaísmo, nada se compara con la sensación que se siente al hacer una mitzvá. Y el gran impacto que puede tener en nuestras vidas esa increíble conexión. Es por eso que la Torah insiste que son los hechos aún realizados sin sentimiento los que afectan el corazón. Y no como el mundo suele pensar que el corazón lleva a la acción. Porque haciendo una mitzvá, sea la que sea, nos eleva y nos sensibiliza, haciéndonos recordar que Dios es la fuente de la vida y que es Dios que alimenta y nutre todo. En esta semana aprendemos que la manera más eficaz de sentirse conectados con nuestra fuente de vida es por medio de las acciones de las mitzvot. Pruébalo, haz una mitzvá o asume una nueva mitzvá en tu vida y verás que el momento y el nexo son únicos. Shabbat shalom.